Novena en honor al Beato Carlo Acutis Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solemnidad Oh Padre, que nos has dado el testimonio ardiente del joven venerable Carlo Acutis, que convirtió la Eucaristía en el centro de su vida y la fuerza de su dedicación cotidiana para que los demás también te amaran sobre todas las cosas. Haz que puedas formar parte de los beatos y los santos de tu iglesia. Confirma mi fe, alimenta mi esperanza, fortalece mi caridad a imagen del joven Carlo, que creciendo en estas virtudes ahora vive a ti. Concédeme la gracia que tanto necesito. Hágase aquí la petición. Confío en ti, Padre, y en tu amadísimo Hijo Jesús, en la Virgen María, nuestra dulcísima Madre, y en la intercesión de tu venerable Carlo Acutis. Amén. Rezamos en agradecimiento a Dios por los dones concedidos a Carlo en sus quince años de vida terrenal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de Somor Amén. 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 Amén.